Acá tenemos una vista panorámica de una de las playas, la playa más pequeña de acá, de la isla Taquile. Bonitas playas, aguas relativamente tibias y vemos todo el inmenso Titicaca, parece el mar. Estamos en medio, bueno, estamos en la isla Taquile. Y acá con mis hijas, la Mayli, Chemi y allá. Yo acabo de meterme a las playas, estamos un poquito nadando, pescando, pero así no hay pescado, no hay trucha, no hay pejerre, no hay ispi, no hay nada. Pero bonita arena, bonita vista. Y vemos desde allá también, en las playas de Taquile, en Puno, Perú. Y ahora nos vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Acá estamos ya regresando a la plaza de Taquile después de estar en la playa y acá vemos una piedra grandota, grandota y erosionada justo por el medio por el agua ahí está seguimos en el camino todavía rumbo a la plaza a almorzar ya con nuestra guía adelante que ya por fin llegando vemos el arquito de la entrada acá lo que siembran habas maíz choclo papa hay más habas al frente y es el colegio de Taquile acá vemos cebada o trigo cebada creo que es lo que siembran todos los animalitos que crían este es el colegio de Taquile y ya estamos entrando por fin a la plaza al centro de Taquile y acá ya estamos ya en el centro de Taquile y arriba está la plaza de Taquile las casas de nuestro guía Cleber aquí almorzando en Taquile en Taquile con una vista de toda la isla ahí está ya es acá comprando un poco de artesanías no para el otro no para el otro Gracias.